Súbete al arca En los tiempos de Noé había un arca de madera Porque el Señor no quería que la gente se perdiera En los tiempos de Noé había un arca de madera Porque el Señor no quería que la gente se perdiera Súbete al arca, súbete al arca Súbete al arca para que tengas salvación Súbete al arca, súbete al arca Súbete al arca para que tengas salvación Súbete al arca para que tengas salvación Súbete al arca, súbete al arca para que tengas salvación Súbete al arca, súbete al arca Súbete al arca para que tengas salvación Ahora en estos tiempos el arca es Jesucristo El único salvador porque en la Biblia está escrito Ahora en estos tiempos el arca es Jesucristo El único salvador porque en la Biblia está escrito Súbete al arca, súbete al arca Súbete al arca y no te vayas a bajar No te vayas a bajar porque te puedes quedar Súbete al arca para que tengas salvación